Bienvenidos, buenas tardes. En esta sesión hablaremos de cómo certificar la sostenibilidad de un edificio de manera automática. Explicaremos una herramienta que hemos desarrollado que permite hacerlo de manera abierta, gratuita y comercialmente neutra. El contenido que cubriéramos en la presentación abarca, por un lado, el contexto de por qué este tema es importante y qué valor le aporta a diferentes agentes implicados. Hablaremos de qué papel juegan las certificaciones de sostenibilidad en este contexto. Explicaremos cómo la tecnología BIM nos puede permitir automatizar este proceso de certificación y a partir de ahí entraremos ya de lleno en la parte más técnica de la herramienta que hemos desarrollado. Explicaremos desde los conceptos más generales, a partir de un conocimiento muy básico de lo que es la tecnología BIM y explicaremos cómo aplicar este conocimiento al cálculo de la contaminación lumínica y la superficie de nuestro proyecto que evita el efecto isla de calor. A partir de ahí os animaré a utilizar vosotros con vuestras propias manos el código porque es una herramienta que está documentada y que hemos publicado, así que está a vuestra entera disposición y a partir de ahí concluiremos. Como ya os he dicho, si queréis hacer preguntas, yo conforme vayamos caminando de capítulo me iré un poco al tanto del chat. Primero, contexto. ¿Por qué es importante? ¿Por qué a diferentes agentes les importa esto de certificar y dar reporte de la sostenibilidad? Bueno, si estáis aquí es porque de alguna manera sois sensibles al tema, no habréis percibido que tanto por parte de gobiernos, inversores, consumidores, empresas de diferentes tamaños, pues hay un interés creciente en tener un desempeño sostenible, en certificarlo y en dar reporte. Empresas que tenéis ya un cierto tamaño os estaréis haciendo a la idea de que de cara al 2024 deberéis reportar a la Unión Europea vuestro desempeño en materia de medio ambiente, sociedad y gobernanza. Empresas que a lo mejor queréis atraer inversión, os estáis dando cuenta de que tener un buen desempeño en este sentido os vuelve atractivos de cara a los inversores. Y desde el punto de vista de los consumidores, pues todos queremos convencer a un consumidor que es cada vez más consciente de la importancia de este tema, ¿no? Un consumidor que quiere hacer un uso responsable de los recursos energéticos, que quiere utilizar un producto que es sinónimo de calidad y de responsabilidad, ¿no? Entonces, digamos que por parte de diferentes agentes implicados estamos detectando un interés creciente en tener un buen desempeño sostenible, en certificarlo y en reportarlo, ¿no? ¿Reportar en materia de qué, no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un buen desempeño? Pues reportar en materia de medio ambiente, sociedad, gobernanza y economía, ¿no? Respecto a, o sea, tanto a nivel corporativo como a nivel de nuestro portafolio de activos, pues tener un buen desempeño medioambiental, tener un buen desempeño en lo que respecta a nuestra relación con las personas, a hasta qué punto somos inclusivos, hasta cómo gestionamos al personal, cómo abordamos los asuntos sociales, hasta qué punto somos íntegros haciendo negocios, ¿no? Entonces, bueno, o sea, cuando hablamos de tener un buen desempeño en términos de sostenibilidad nos estamos refiriendo a asuntos de esta índole, ¿no? Como ya veis, aplican a un abanico muy amplio de entidades subjetivas o, sí, o sea, como que pueden ser sujeto de una certificación, ¿no? Desde entidades corporativas hasta algo mucho más específico como puede ser un activo de un edificio, ¿no? Entonces, bueno, de cara a certificar y reportar en esta materia, la buena noticia es que existen estándares que normalizan este análisis y que nos permiten ejecutarlo de manera consistente y alineada con los principales marcos de referencia, ¿no? Que en nuestro caso, por estar en la Unión Europea, pues son levels o la taxonomía europea, ¿no? Entonces, bueno, digamos que las certificaciones de sostenibilidad se enmarcan como parte de estos estándares que aportan valor en esta dirección, ¿no? En este caso, las certificaciones de sostenibilidad de los edificios son estándares voluntarios, normalmente evaluados por terceras personas y en nuestro terreno los tres más conocidos son BRIAM, LEAD y VERDE, ¿no? Quizá históricamente los que más se han conocido son BRIAM y LEAD y VERDE nace, pues, como en esa etapa de proliferación de certificaciones de segunda generación, que, bueno, por diferentes motivos en los que no entraremos son más avanzadas, pero, bueno, VERDE nace también como una herramienta de certificación de segunda generación en el ámbito español, ¿vale? ¿Qué valor aporta certificar la sostenibilidad de un activo? Pues, de entrada, como ya os decía, obtener una buena calificación en una certificación es un indicativo de que tanto nuestro desempeño como nuestra manera de estudiarlo está alineado con los estándares de sostenibilidad internacionales. Es una manera de asegurarnos que estamos en consonancia con lo que se está regulando a nivel europeo, ¿no? También, desde el punto de vista de la experiencia de usuario, pues, aporta una ventaja competitiva, ¿no? Porque el tener una certificación de sostenibilidad suele ser un indicativo de, pues, una buena calidad de vida, un uso eficiente de los recursos, un, bueno, salubridad y ejercicio de responsabilidad en general, ¿no? Y, bueno, precisamente por el hecho de que aporta este valor añadido, nos permite optar, por ejemplo, a rentas de alquileres superiores, ¿no? Lo cual, pues, puede ser atractivo desde un punto de vista de la inversión porque el optar a una renta superior nos permite optar a un mayor retorno de la inversión, ¿no? Entonces, bueno, como estamos viendo, las certificaciones de sostenibilidad nos permiten alinearnos con todo lo que está ocurriendo a nivel regulatorio europeo y nos permiten también aportar un producto de mayor calidad, lo cual repercute, pues, en un beneficio desde el punto de vista de la inversión, ¿vale? ¿Qué ocurre con las certificaciones? Pues, las certificaciones, la ventaja es que están estandarizadas y como cualquier procedimiento estandarizado, pues, si disponemos la información de la que depende, se puede automatizar, ¿vale? En el momento en el que tú tienes un protocolo reglado que siempre se ejecuta con el mismo criterio y de la misma manera, esto te permite desarrollar un automatismo que lo ejecute por ti teniendo como punto de partida la información que necesita, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho es una herramienta que automatiza parte de una certificación, ¿vale? Nos hemos centrado en la certificación verde, nuestra, bueno, nos estamos apoyando en tecnología BIM, que partimos de la base de que tenéis una noción general de lo que es la tecnología BIM, entraremos a explicar un poco lo que es el formato IFC, pero partimos de la base de que a grandes rasgos habéis oído hablar y tenéis más o menos noción de qué significa tecnología BIM, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, aprovechando que una certificación es un estándar reglado, hemos desarrollado una herramienta que automatiza una parte de ese procedimiento a partir de un modelo BIM, ¿vale? Entonces, lo que estamos, lo que os vamos a contar, lo que hemos puesto a vuestra disposición es una herramienta de código abierto, gratuita y comercialmente neutra, que ahora entraremos a explicar lo que significa, que nos permite a partir de un modelo BIM de estándar abierto, como es el formato IFC, nos permite automatizar un par de preguntas de la certificación verde. Esto, digamos, que explicado para una persona que tenga una comprensión muy general del tema, básicamente lo que vamos a hacer es aprovechar un modelo que ya podemos estar utilizando para más cosas, ¿vale? Un modelo que ya podemos estar utilizando para documentar, para coordinar, para presupuestar, un modelo BIM que ya estamos utilizando para más cosas, aprovechar su información para automatizar el cálculo de dos indicadores de la certificación verde. Nosotros estimamos que el 40% de la certificación verde se podría llegar a automatizar. ¿A partir de qué? Pues a partir de un modelo con la riqueza informativa propia de un proyecto de ejecución, ¿vale? Estimamos que se podría automatizar el 40%. La herramienta que hemos desarrollado no abarca tanto, abarca dos indicadores de ejemplo, ¿vale? ¿Qué ventaja tiene el hecho de que sea de código abierto, gratuito y comercialmente neutra? Pues tiene la ventaja de que al margen de con qué herramienta estéis generando vuestro modelo BIM, este desarrollo se puede integrar en vuestros flujos de trabajo, ¿vale? Es neutro desde el punto de vista comercial porque no nos compromete a trabajar con un software determinado. Esto es atractivo tanto para las administraciones como para los equipos que muchas veces nos ocupamos de desarrollar los modelos nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque desde el punto de vista de la administración te puedes encontrar con que una institución con ánimo de servicio público te diga yo no quiero casarme con un software, yo no quiero imponerle a mis usuarios tener que usar una herramienta privada determinada para poder automatizar su certificación, bueno, pues mantenemos esta neutralidad comercial, ¿vale? En el momento en el que nos apoyamos en el estándar IFC, que es un estándar abierto, estamos siendo neutros en ese aspecto, ¿no? Y por lo tanto respetamos vuestra libertad de elección a trabajar con el software de autoría que os vaya mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues simplemente eso, que es una herramienta que podéis haceros propia, es una herramienta que está documentada, que es pública y que podéis integrar en vuestros flujos de trabajo al margen de cual sea esa herramienta de autoría con la que generéis vuestros modelos, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vamos a entrar a explicar un poco la parte más técnica de este automatismo que hemos desarrollado, ¿vale? Vamos a explicar muy a grandes rasgos que es el estándar IFC y cómo funcionan las herramientas con las que trabajaremos sobre él. Para que os hagáis una idea, que muchos ya lo sabréis, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, el estándar IFC es una convención, es un consenso en el cual nos ponemos de acuerdo para clasificar, relacionar y ordenar los objetos de nuestros edificios y sus propiedades, ¿vale? Es un estándar conforme al cual los profesionales del sector arquitectura, ingeniería, construcción y operación, ¿no? El sector AECO es un estándar conforme al cual los profesionales del sector AECO nos ponemos de acuerdo, nos coordinamos de cara a escribir los datos con un criterio y en un orden determinado, ¿vale? El IFC es ese estándar. Es un estándar que está documentado, que es abierto y que por lo tanto todos podemos aprovechar, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un modelo IFC lo que contiene son estos datos, tanto de objetos como de propiedades, ordenados en un archivo de texto. ¿Qué pasa? Que al estar escritos conforme a esta convención, hay herramientas que nos permiten interpretarlos de muchas maneras, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto que vemos aquí, que es un modelo de nuestras oficinas, para que os hagáis una idea, esto es lo mismo que este archivo de texto que os estoy enseñando aquí, ¿vale? Esto, si os fijáis que pone archivo, bueno, oficinas de Modelical, reference view, punto IFC, este archivo de texto que estamos viendo aquí es exactamente lo mismo que esto que estamos viendo aquí. ¿Qué ocurre? Que como estos datos están ordenados conforme a un estándar, la herramienta que yo utilicé para extraer esta imagen, que en este caso fue BIM Vision, la herramienta que utilicé para extraer esta imagen está interpretando los datos de ese archivo de texto en consonancia con este estándar. Y por lo tanto, me permite operar sobre él, me permite consumirlo de una manera más amigable, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Vale, entonces, ¿eso qué significa? Pues significa que todos los datos de mi modelo IFC yo los tengo escritos aquí. Si yo quiero consultar, por ejemplo, si en algún lugar de mi modelo tengo el material grass, pues yo puedo aquí ver que hay una losa que tiene este identificador y que tiene una capa de nombre exterior grass, ¿vale? Si yo quiero consultar si hay algún elemento en mi modelo que tiene un parámetro llamado ulor, que es upper light output ratio, que es, bueno, en una lámpara el porcentaje de luz que se me va hacia arriba, ¿vale? Que es un dato en el que nos apoyaremos después. Si yo quiero consultar si en algún lugar de mi modelo hay una lámpara que tenga aplicado este parámetro, pues yo puedo buscarlo y llegar a la conclusión de que aquí hay una entidad que tiene aplicado este parámetro, upper light output ratio instalado, ¿vale? Entonces, esto es simplemente para que os hagáis una idea de que un archivo IFC no es más que un archivo de texto que está ordenado conforme a un estándar y ese estándar nos permite interpretarlo de manera consistente a lo largo de diferentes plataformas, no es interoperativo, ¿vale? También es pertinente comentar que es un estándar basado en la jerarquía de los objetos, ¿vale? Es un objeto siempre, siempre tiene un objeto, o sea, siempre como una jerarquía y en esa jerarquía los objetos heredan atributos de su ancestro inmediatamente superior, ¿vale? O sea, es simplemente para que tengáis una noción de que la manera de ordenar los objetos es jerárquica, ¿vale? Vale, ¿qué más? Hemos hablado de que un archivo IFC al final lo que contiene, o sea, al final es una base de datos con los datos de nuestro edificio. Entonces, es muy importante qué datos incluimos y qué datos omitimos en ese archivo, ¿vale? Dependiendo de qué propósito tengamos, incluiremos u omitiremos determinados datos. El concepto Model View Definition lo que hace es especificar qué datos se exportan. Entonces, por ejemplo, imaginaros que estamos diseñando nuestro proyecto en fase proyecto de ejecución. Pues, seguramente que si yo quiero hacer una planificación 4D de la obra, pues, a mí me puede interesar saber en un determinado pilar en qué etapa constructiva se coloca, ¿vale? Ese puede ser un dato relevante. ¿Qué pasa? Que ese mismo dato, en una etapa, por ejemplo, de mantenimiento, deja de ser relevante, ¿vale? Entonces, información que en una etapa puede ser relevante y útil, en otra etapa puede no serlo. Entonces, de cara a especificar qué datos incluimos y qué datos omitimos, es muy importante este concepto del Model View Definition, ¿vale? Porque al final es la definición de qué datos vemos en el modelo, ¿vale? Es una especificación acerca de qué datos se exportan. Nosotros, a grandes rasgos, trabajaremos con las 2 más conocidas del estándar IFC, que son Design Transfer View y Reference View. Para que os hagáis una idea, Design Transfer View está pensado para generar modelos muy ricos en información que se utilizan en fases intermedias del diseño, ¿vale? En fases en las que necesitamos coordinarnos con otras personas, en las que necesitamos, pues, saber, por ejemplo, qué cuantía de armadura lleva un pilar, saber, pues, en qué fase se colocan las cosas, saber... Design Transfer View es una configuración de exportación pensada para generar modelos muy ricos en datos que habilitan las decisiones de diseño, ¿vale? Entonces, estos son modelos habitualmente más pesados, ¿vale? Además, más costosos de computar. Por otro lado, la definición de vista, Reference View, lo que genera son modelos de entregable, por decirlo así. Es decir, tú has terminado tu proyecto, vas a entregarle tu modelo a tu cliente o a quien sea y necesitas hacer un modelo que sea simplemente una referencia, ¿vale? Es un modelo que no es necesario que sea tan, tan, tan pesado. No es un modelo que sea necesario enriquecer con tanta información como un modelo en una fase intermedia del diseño, ¿vale? Entonces, un modelo IFC que generemos con la configuración de exportación Reference View va a ser un modelo mucho más ligero y también más pobre en datos, ¿vale? Y luego, por último, también es importante explicar que el estándar IFC, como ya hemos dicho, ordena objetos y sus propiedades y que estas propiedades se ordenan en un concepto muy sencillo que es set de propiedades, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, si yo quiero consultar el estándar IFC, ¿vale? Que lo regula la Building Smart. Si yo quiero consultar un elemento como puede ser la entidad IFC Material, pues me vengo aquí a la especificación y veo que tiene diferentes sets de propiedades aplicados, ¿vale? Vio que tiene, pues, por ejemplo, Material Combustion, Material Energy. Vio que tiene un parámetro en el que nativamente contempla escribir el contenido de CO2, escribir, por ejemplo, pues su conductividad térmica. En el caso de que se trate de un material acuoso, pues sus niveles de pH, ¿vale? Digamos que dentro del estándar IFC los objetos ordenan sus propiedades en sets de propiedades, ¿vale? Y esto es lo que vamos a llamar un Property Set, ¿vale? Lo mismo ocurre con los Quantity Sets. Un Quantity Set es también un set de propiedades, pero que hace referencia a mediciones. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un suelo, pues normalmente su espesor, su área, su volumen, ¿vale? Temas ya propios de la extracción de mediciones, son datos que se escriben en Quantity Sets, ¿vale? Entonces, quedaros con esta idea general, ¿vale? Un modelo IFC es un archivo de texto en el que hemos ordenado los datos de nuestros objetos, los datos de los objetos de nuestro edificio, los hemos ordenado acorde con un estándar que nos permite interpretarlo de manera consistente, ¿vale? En ese estándar, los datos que incluyamos o los datos que omitamos dependerán de la configuración de exportación que utilicemos y condicionarán la riqueza informativa y el peso del archivo, ¿vale? Y, por último, esas propiedades de nuestros objetos se ordenan en sets de propiedades y quantity sets, ¿vale? Entonces, esto nos lo guardamos, quedaros con esa idea. ¿Qué ocurre? Que estos datos nosotros podemos leerlos y podemos interpretarlos de una manera que sea siempre de la misma forma. Podemos automatizar ese procesado de los datos, ¿vale? Entonces, hay diferentes herramientas que nos permiten hacer esto. Anaconda es una plataforma que nos permite automatizar códigos de Python que nos permiten leer IFCs, ¿vale? Es, para que os hagáis una idea, Anaconda, pues, es esto, ¿vale? Es una herramienta gratuita y lo que es, es una herramienta que nos permite ejecutar códigos de Python, ¿vale? Para automatizar operaciones que lean y que procesen estos datos de los que disponemos en nuestro modelo IFC, ¿vale? Entonces, ¿qué más datos, qué más conceptos son importantes? Pues, por ejemplo, el concepto entorno alternativo, ¿vale? Virtual environment. Para que os hagáis una idea, todos los automatismos que desarrollemos en Anaconda o que desarrollemos con Python en general se apoyarán en una versión determinada de un lenguaje en Python, ¿vale? Igual que nuestros lenguajes, pues, el castellano, el inglés, el gallego, el catalán, igual que evolucionan con el tiempo, pues, al Python como lenguaje le pasa lo mismo. Entonces, tú tienes diferentes versiones de Python y según en qué versión de Python te quieras apoyar, o sea, digamos que para cada versión de Python en la que necesites trabajar, necesitarás crear un entorno virtual independiente, ¿vale? De manera que si un desarrollador ha generado una herramienta y ha dicho esta herramienta está pensada para utilizarse con Python 3.8, pues, tú necesitarás generar un entorno que se exprese en Python 3.8 para poder utilizar esa herramienta, ¿vale? Entonces, un entorno virtual alternativo es, conceptualmente, es como un ambiente en el cual nos apoyamos en una versión de Python determinada, lo cual nos permite utilizar herramientas que se apoyan en esa versión, ¿vale? Digamos que a nivel físico, o sea, o a nivel más específico, adopta la forma de una pequeña carpeta en nuestro ordenador que se guarda en nuestro disco local C, ¿vale? Y los entornos virtuales coexisten entre ellos sin interferir los unos con los otros, ¿vale? Entonces, tú puedes tener un entorno virtual alternativo que se apoye en Python 3.7, otro que se apoye en Python 3.8 y otro que se apoye en Python 3.9. Y en cada uno utilizarás las herramientas que se apoyen en esa versión de Python, ¿vale? Vale, entonces, el siguiente concepto importante es la herramienta Project Jupyter, ¿vale? Que son los Jupyter, o sea, también conocido como Jupyter Notebooks. Esta herramienta que podemos instalar dentro de Anaconda es una herramienta que nos permite generar código. Es una herramienta que nos permite generar nuestras propias bibliotecas de código y guardarlas en nuestro servidor local, ¿vale? El siguiente concepto importante es el Package, que para que os hagáis una idea, es como si nosotros al programar lo que hacemos son pequeñas herramientas que operan con esos datos, cuando queremos guardar todas esas herramientas en una especie de caja de herramientas, ¿no? En una especie de paquete de unidad funcional o organizativa, esa unidad funcional se llama Package, ¿vale? Entonces, yo, por ejemplo, pues, puedo tener una herramienta que sea abrir IFC, ¿no? Y entonces, yo en cuanto llamo a esa herramienta, puedo abrir un IFC. Puedo tener otra herramienta que sea consultar una propiedad en un Property Set. Pues, esa herramienta la puedo guardar también. Entonces, detrás de cada una de esas herramientas hay trozos de código que manipulan los datos que hemos visto, ¿vale? Entonces, el Package es esa unidad fundamental en la que agrupamos todas las herramientas que desarrollamos en Python en este caso, ¿vale? Luego, también es importante mencionar el Package IFC OpenShell, que es una biblioteca, o sea, que es un Package ya desarrollado y que veremos que nos va a facilitar mucho el tratamiento de los datos, ¿vale? Es una herramienta en la que, en lugar de tener tú que desarrollar desde cero el código que acceda a esos datos, ya tienes como funciones por defecto que vienen declaradas y que te agilizan el trabajo, ¿no? Que te permiten, pues, aprovechar esas funcionalidades que alguien ya ha desarrollado y ha publicado, ¿vale? Y por último, es importante hablar también de Beam Vision, que es un visor gratuito que, bueno, que es el visor que yo recomiendo para consumir IFC 4. IFC 4 es un formato relativamente reciente, es un formato que, de momento, se utiliza poco en el sector y en mi experiencia, a la hora de consumir archivos IFC 4, Beam Vision los consume mejor que otros visores, ¿vale? Como Navisworks o Solibri. Vale, entonces, ya tenemos una noción general de qué es un modelo IFC. Ya tenemos una noción general de que Anaconda, unida a los Jupyter Notebooks y a IFC OpenShell, es un paquete de herramientas que nos permite automatizar operaciones sobre esos archivos IFC. Y entonces, ahora vamos a ver qué clase de cosas podríamos hacer, ¿vale? Imaginaros que yo tengo un IFC en el que tengo diferentes suelos, ¿vale? Y que por algún motivo me interesa consultar su área. Y yo sé que el área de cada suelo está expresada en un property set que es Quantity Takeoff Slab Base Quantities. Y el área que yo quiero consultar, que es la bruta, es un parámetro nativo que se llama Gross Area. Bueno, pues, este método del package IFC OpenShell, este método simplemente con escribir esta línea y pasarle como input mi suelo, yo puedo acceder a la medición del área. Esto va a ser importante en el momento en el que queramos calcular qué superficie horizontal de nuestro proyecto evita el efecto isla de calor, ¿vale? O, por ejemplo, en el momento en el que queramos consultar cuál es la contaminación lumínica de determinadas lámparas de nuestro proyecto, ¿vale? O sea, esto es para que os hagáis una idea que el package IFC OpenShell nos facilita el acceder a parámetros conocidos dentro de sets de propiedades conocidos, ¿vale? Algo que también podemos hacer es acceder a las capas de un elemento. De manera que si yo tengo, pues, una serie de suelos y quiero evaluar cuáles de ellos tienen una capa exterior de un determinado espesor que es un suelo vegetal, pues, yo, procesando sus capas, puedo acceder al espesor de esas capas y puedo evaluar si en su nombre está contenido el texto grass, por ejemplo. Y esta capacidad me permitiría reportar un recuento de cuántos suelos de tu proyecto tienen una capa vegetal de espesor mayor a, por ejemplo, 5 centímetros, ¿vale? Entonces, estas funcionalidades las utilizaremos para calcular los dos indicadores de la certificación verde que hemos dicho, ¿vale? Entonces, a partir de aquí vamos a aplicar este conocimiento ya al cálculo específico de los indicadores, ¿vale? Vamos a empezar por calcular la contaminación lumínica de nuestro proyecto. Os voy a dar una noción muy general. De cara a la certificación verde, la contaminación lumínica de nuestro proyecto es igual a el mayor flujo hemisférico superior que tengamos instalado en el exterior, ¿vale? ¿Qué es el flujo hemisférico superior? Pues, si tenemos una luminaria, es la cantidad, es el porcentaje de luz que se proyecta por encima del plano horizontal, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en esta imagen, donde vemos que el triángulo de arriba es igual al triángulo de abajo, pues, la contaminación lumínica de esta luminaria sería del 50%. ¿Por qué? Porque la mitad del flujo se está yendo hacia la parte de abajo, con lo cual lo consideramos flujo útil, y la otra mitad del flujo se está yendo por encima del plano horizontal, y por lo tanto, siguiendo los criterios de la certificación verde, lo consideramos contaminación lumínica, ¿vale? Entonces, sabiendo esto, vamos a ver cómo lo haríamos para desarrollar una función, una pequeña función de Python que nos permita responder a la pregunta, ¿cuál es la contaminación lumínica de tu proyecto? ¿Vale? ¿Cuál es nuestro punto de partida? Nuestro punto de partida es un modelo IFC4 que se ha exportado con una configuración de vista reference view, en el cual las lámparas son entidades de tipo IFC light fixture type, que es un tipo de entidad IFC determinada, y están caracterizadas en el property set external light fixture en su propiedad upper light output ratio, que es flujo hemisférico superior instalado, ¿vale? También, una característica que también cumple nuestro IFC es que el nombre de las lámparas exteriores contienen el texto EXT, ¿vale? Es un criterio que he puesto yo. Entonces, ¿qué debe hacer nuestro automatismo? Partiendo de un modelo de nuestro edificio en formato IFC que cumple estas características, nuestro automatismo debe recolectar todas las lámparas, debe leer su propiedad flujo hemisférico superior instalado, debe reportar el mayor flujo hemisférico superior de las lámparas que son exteriores, sabiendo que aquellas que son exteriores tienen un nombre que contiene el texto EXT, ¿vale? Y debe también avisarnos en el caso de que haya lámparas exteriores que no tengan escrito ese atributo, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería nuestra función? Pues nosotros sería cuestión de que nos fuéramos a Anaconda y desarrolláramos una función que tiene esta pinta, ¿vale? Una función que yo he decidido llamar verde highest upper light output ratio, y es una función a la cual yo le doy un archivo IFC de mi edificio, y en la cual puedo procesar las lámparas, las luminarias que hay en ese modelo, puedo consultar su nombre, en el caso de que el texto exterior o EXT esté contenido dentro de su nombre, puedo intentar leer su parámetro flujo hemisférico superior, ¿vale? Sabiendo que el paquete IFC OpenShell me facilita la lectura de esta propiedad dentro de un property set que yo conozco, ¿vale? Que es un property set que voy a tiro fijo apuntando a él, ¿vale? También en el caso de que no consiga acceder a esta propiedad, lo que significa es que esta lámpara no tiene esta propiedad activada en este property set, y por lo tanto yo le tengo que avisar al usuario, ¿vale? De que hay lámparas a las que le falta, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un modelo de mi edificio que es este, que es exactamente el mismo IFC que estábamos consumiendo antes, pues yo puedo tener aquí 3 lámparas en las que estoy viendo que, por ejemplo, esta lámpara en efecto tiene este property set aplicado con la propiedad flujo hemisférico superior que me está diciendo que es del 33%, esta lámpara tiene el mismo parámetro en el mismo set de propiedades y me está diciendo que su flujo hemisférico superior es del 25% porque esta es un poquito más estrecha arriba y un poquito más ancha abajo, y esta, por ejemplo, que no tiene esa propiedad, ¿vale? Entonces, si yo utilizo esta función para analizar mi IFC, pues puedo llegar a la conclusión, o sea, me dice exactamente lo que hemos analizado, me dice que hay una lámpara cuyo ID global es este, que no tiene aplicado el parámetro que a mí me interesa, con lo cual me está avisando de que tengo que completar ese parámetro y luego, pues me reporta que el mayor flujo hemisférico superior del proyecto es del 33%, ¿vale? Que es la misma conclusión a la que hemos llegado nosotros manualmente analizando estos datos. Hay una lámpara que no tiene el parámetro en ese set de propiedades, hay una lámpara que tiene un flujo hemisférico superior del 33% y una lámpara que tiene un flujo hemisférico superior del 25%. Bueno, pues este pequeño, esta pequeña función de Python nos permite responder a la pregunta, ¿cuál es la contaminación lumínica de tu proyecto? ¿Vale? A partir de aquí, o sea, podemos pasar a calcular el siguiente indicador que es la superficie antiisla de calor. Para que os hagáis una idea, acorde con la certificación verde, uno de los criterios que tiene que cumplir la superficie que evita el efecto isla de calor es tener una capa de tierra vegetal de espesor igual o mayor a 5 centímetros, ¿vale? Entonces, si yo dispongo de un modelo IFC en el cual los suelos están explicados por capas y en el cual yo puedo consultar el espesor de estas capas y su material, yo puedo desarrollar una función que me permita responder a la pregunta, ¿qué superficie evita el efecto isla de calor? ¿Vale? Lo que hago es sencillamente recolectar todos mis suelos basándome en el conocimiento del estándar IFC, acceder a sus capas, ¿vale? Para cada capa, evaluar su espesor. En el caso de que su espesor sea mayor a 5 centímetros, evaluar si su nombre contiene el texto grass y en el caso de que sea así, añadir la medición de ese suelo al recuento de qué tantos suelos evitan el efecto isla de calor, ¿vale? De manera que una función como la que os he descrito nos permitiría una función como la que os he descrito, que es esta, heat island effect, nos permitiría llegar a la conclusión de que para un proyecto como el que os he enseñado, la cantidad de, o sea, la superficie que evita el efecto isla de calor es de 14,43 unidades de proyecto que en este caso serían metros cuadrados, ¿vale? Que en el edificio que os enseñé sería una parte pequeña de la terraza, ¿vale? Entonces, bueno, quizá os he dejado un poco aturdidos con tanto código, pero lo que quiero es que os hagáis una idea de que sencillamente la información que ya utilizamos para otros usos, ¿vale? La información que ya hospedamos en IFC para documentar nuestro proyecto, para coordinarlo, para presupuestarlo, es una información que también nos puede servir para calcular indicadores de una certificación sostenible de manera automática, ¿vale? O sea, si sentís que el código os impone un poco, pues me basta con que os quedéis con la idea de que en el momento en que disponemos de estos datos podemos aprovecharlos para automatizar su cómputo, ¿vale? Vale, voy un poco justa de tiempo. Entonces, bueno, simplemente comentaros que el conocimiento necesario para desarrollar esta herramienta es público, ¿vale? Es una guía que tenéis a vuestra disposición y en esa guía explica paso a paso cómo instalar el software, cómo familiarizarse con los primeros pasos. Tenéis también dos archivos IFC que os pueden servir como material de partida para hacer pruebas, ¿vale? Y entonces, sencillamente, animaros a que hagáis vuestro este conocimiento porque realmente es una herramienta que es gratuita, es una herramienta que es comercialmente neutra y es una herramienta que os puede ayudar a aprovechar esos datos que ya utilizáis para otras cosas, os puede ayudar para automatizar la certificación de la sostenibilidad de vuestros activos, ¿vale? Sencillamente eso, que tenéis una guía que es pública, ¿vale? Y por último, pues, bueno, pues, sí, paso por ahí el enlace a la guía, ¿sí? Un momento, vamos a ver. Ahí lo tenéis, ¿vale? Entonces, conclusiones. Pues, podemos concluir que se puede automatizar el cálculo de dos indicadores y una certificación de sostenibilidad a partir de un modelo IFC4, ¿vale? También me parece interesante mencionar que nosotros con Anaconda, los Jupyter Notebooks y con IFC OpenShell, tenemos la libertad de crear, transferir, enriquecer, manipular o borrar entidades y un modelo BIM, ¿vale? No hemos necesitado pagar una licencia para, perdón, Gustavo, sí. Solo hay desarrolladas estas dos funciones. De momento, sí. Habrá más, pues, depende de la demanda que tenga, ¿vale? De momento están estas dos. Tienes también publicada un protocolo que aborda ese 40% entero de la certificación que estimamos que se podría automatizar, ¿vale? O sea, tenéis también publicado un protocolo que propone una manera de automatizar el cálculo del 40% de la certificación verde. Está desarrollado el automatismo. De momento, solo de estos dos indicadores. Pero lo que sí que tenéis es ese protocolo que está pensado para juntarse como un anejo al BEP y que propone una manera de hacer esto que hemos hecho, pero para el resto, para ese 40% de la certificación, ¿vale? Entonces, sigo con las conclusiones. Entonces, os estaba comentando que IFC OpenShell, o sea, si yo consulto el Crash Course, ¿vale? De, con el que me gustaría, o sea, el Crash Course que está bien para familiarizarse con esto, ¿no? Si yo consulto este Crash Course, pues, puedo ver que yo puedo manipular completamente archivos IFC. O sea, yo tengo un método, por ejemplo, que es, crear entidad, yo puedo crear un muro con IFC OpenShell. Puedo procesar su geometría, puedo leer sus vértices y sus caras y manipularlos. Entonces, lo que os quiero decir con esto es que esta herramienta permite crear objetos IFC, permite manipularlos, transferirlos, eliminarlos y procesar sus datos y que no hemos necesitado una licencia para hacerlo, ¿no? Entonces, para mí, simplemente, que este hecho para mí cabe mencionarlo en el debate sobre el futuro de las herramientas de autoría, ¿no? El hecho de que tú, con una plataforma abierta, gratuita y comercialmente neutra, pues, tú puedes manipular objetos IFC y puedes enriquecerlos, ¿no? Puedes enriquecer sus datos, ¿vale? Luego, también, remarcar mucho la idea de que en función del uso que le queramos dar a ese modelo, necesitaremos más o menos información, ¿vale? Y que el concepto Model View Definition es importante en este sentido porque establece qué datos incluimos y qué datos omitimos. Cuántos, o sea, dependiendo del uso, necesitaremos un modelo más rico o no tanto en unos aspectos o en otros, ¿vale? Entonces, también, para que os quedéis un poco con esta idea. Luego, también, una conclusión importante a la que hemos llegado es que IFC 4, pues, al ser un formato reciente, los visores habituales de IFC no necesariamente lo consumen bien y que yo, sin tener ningún tipo de implicación comercial con estas herramientas, os comparto que mi conclusión es que BIM Vision me ha dado los mejores resultados, ¿vale? O sea, de las herramientas que yo he probado, la mejor, en mi opinión, para consumir IFC 4, pues, para este caso ha sido BIM Vision, ¿vale? Luego, también, remarcar la idea de que el conocimiento que sostiene este desarrollo es público, ¿vale? O sea, que cualquiera de vosotros que tenga el tiempo y la voluntad de desarrollar herramientas en esta línea, pues, dispone de este conocimiento y que, aunque a priori sea algo que os parezca lejano, porque a veces el código impone mucho respeto, ¿no? Aunque sea algo que a priori os parezca muy lejano, pues, que en realidad quizá está más al alcance de lo que vosotros os imagináis, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente que es un conocimiento que es público y que podéis aprender. ¿Vale? Y, por último, que es un conocimiento que es aplicable a muchísimos usos. Cualquier operación que queramos automatizar directo sobre IFC sin depender de herramientas de pago, esto nos lo permite, ¿vale? O sea, lo hemos utilizado muy puntualmente para calcular dos indicadores de la certificación verde, pero me gustaría que os quedárais con la idea de que es un conocimiento que se puede aplicar a muchísimos procesos que ocurren en nuestro sector, ¿vale? Entonces, simplemente animaros a ver un poco ese cuadro amplio y no a limitarlo solamente a estos dos indicadores de verde, ¿vale? Y, bueno, pues, hasta aquí sería todo. No sé si tenéis preguntas o comentarios o sugerencias. Me parece que se me ha ido un poquito el tiempo, pero, bueno, hemos hecho tres cuartos de hora un pelín más. Así que ya está. No sé si, o sea, por mi parte esto es todo. No sé si tenéis dudas o si queréis comentar algo. De nada. Me alegro de que os parezca interesante. Es que es tan sencillo como escribir elemento.name. Quizá esto se os hace un poco lejano, pero animaros a intentarlo para que os hagáis una idea, alumnos universitarios, que muchos lo hemos sido, en cuestión de dos horas, pasaron de, como vosotros, tener una comprensión muy general de lo que es el BIM, a ser capaces de desarrollar una función sencilla para calcular la contaminación lumínica. Entonces, animaros a meterle mano a esto y a desarrollarlo porque es que es muy potente y está a vuestro alcance. Si queréis echarle un ojo a la guía que hemos publicado, pues es esta. Pues es esta, ¿vale? Entonces, aquí en la guía. ¿Estas mismas herramientas pueden servir para certificar BRIAM o LEAD? Sí, sí. O sea, al final se trata de procesar datos. En concreto, los dos indicadores que hemos escogido son para certificar verde, pero sí. O sea, al final BRIAM y LEAD se apoyan en datos que también existen en los modelos IFC. Y, por tanto, sí, perfectamente se podría automatizar el cálculo de parte de estas certificaciones de BRIAM o DE LEAD. Sí. En la guía tenéis tanto los archivos IFC que hemos utilizado como material auxiliar para desarrollar estas herramientas, como todo el procedimiento de instalación, cómo funcionan las importaciones, cómo aprender a hacer operaciones básicas, cómo calcular estos dos indicadores de verde apoyándonos en los métodos que hemos hablado. ¿Vale? Tanto el de contaminación lumínica como el de efecto isla de calor. Luego tenéis también un apartado interesante que es de travel shooting, que a veces instalando cosas, pues surgen problemas, ¿no? Entonces, pues simplemente tenéis aquí un apartado de qué hacer en caso de que os surjan errores que pueden ocurrir y una serie de vínculos a material auxiliar. Y ya estaría. ¿Cuánto tiempo puede llevar una certificación verde? Pues es que depende de cuál sea tu información de partida. O sea, una certificación verde, uff, necesitaría tiempo para responder esa pregunta, pero para que te hagas una idea, o sea, estos dos indicadores, en el momento en el que tienes todo tu entorno de desarrollo montado, pues estos dos indicadores es una cosa que en un par de tardes los puedes tener programados. Entonces, partiendo de un modelo que ya cumpla lo que tiene que cumplir, pues ejecutar este par de automatismos es cosa de desarrollarlos, es cosa de un día y ejecutarlo es cosa de un momento. Muchas gracias por compartir en abierto, está ahí otras metodologías, de nada, es parte de nuestra filosofía. ¿Tenéis previsto un list de indicadores por tipo de obras? Pues de momento lo que tenemos es un MIDP en la que proponemos qué parámetros tendrían que caracterizar elementos de diferentes categorías para poder automatizar ese 40% de la certificación. Un listado de indicadores por tipo de obras, pues la verdad que no, pero es una cosa que ya aborda la certificación verde de por sí, porque ya distingue entre certificar un edificio residencial, certificar un edificio terciario, entonces, en el momento en el que tú te decantas por una certificación verde, ya escoges qué indicadores te aplican. O sea, por decirlo, es un esfuerzo que ya ha hecho el Green Building Council España. No nos compete a nosotros entrar ahí. ¿Tendremos acceso a la presentación completa? Sí, os la vamos a enviar por e-mail. Sí, os la vamos a mandar por e-mail y la publicaremos. ¿Eva, te he respondido? ¿Te quedas satisfecha o no del todo? O sea, básicamente, en función del tipo de obra, el Green Building Council ya orienta unos indicadores u otros. O sea, por ejemplo, pues hay un indicador que habla de qué tanto material preservas. Hay un indicador que te dice, oye, pues en un proyecto de reforma de elementos estructurales, ¿qué porcentaje estás manteniendo en volumen? De elementos de acabado de fachada, ¿qué porcentaje de materiales estás manteniendo en volumen? Pues estos indicadores ya apuntan a proyectos que son de reforma. Si el tuyo es de obra nueva, el propio Green Building Council, en el momento en el que te oriente a una certificación determinada, ese indicador ya no te lo va a incluir. ¿Me explico? Entonces, un listado de indicadores por tipo de obras, te diría que ya es el propio GBC quien responde a esta cuestión. Nosotros entramos más en la parte del automatismo, de vale, en el momento en el que esto está estandarizado, ¿cómo hacemos para que la gente pueda dar respuesta a estas preguntas de manera automática? A partir de información de la que ya dispone. ¿Vale? Vale. Vale. Si queréis ver también lo que os comentaba del protocolo en el que está explicado el otro 40%, pues si me vengo aquí... Me vengo para aquí. Pues yo aquí tengo el anejo al verde, o sea, el anejo al BEP, que es precisamente este protocolo que tiene explicado para cada uno de esos indicadores, o sea, si la certificación verde son 46 indicadores, y nosotros estimamos que se puede automatizar el 40%, que son 19 indicadores, pues para cada uno de esos 19 indicadores una propuesta de cómo podría funcionar el automatismo, de en qué categorías se apoyaría, de qué información requeriría, y de cómo podría funcionar el automatismo que da respuesta a la certificación. ¿Vale? Como parte de mis estándares, me gustaría tener un protocolo BIM que estuviera pensado para poder certificar de manera automática. Pues tenéis aquí un documento que os ayuda a dar respuesta a este uso del modelo. Y tenéis también lo que os comentaba de la matriz del MIDP, que explica para cada categoría de modelo, pues qué parámetros deberían aplicar, y cuáles son los posibles valores que el automatismo podría contemplar de cara a automatizar esa evaluación. ¿Vale? Entonces, estos son un poco las características que el modelo tendría que cumplir en términos de parametrización para poder automatizar el 40% de la certificación. ¿Vale? ¿Vale? Y ya está. Si no tenéis más dudas, pues hasta aquí. Muchas gracias por venir. Si tenéis cualquier consulta, me podéis escribir, y si no, pues el post estará... O sea, os enviaremos la presentación y seguramente que la colguemos también en las redes. Entonces, también tenéis la guía por si queréis dejar algún comentario, si tenéis alguna duda. Así que... Así que listo, por nuestra parte. ¿Vale? Gracias, equipo. Gracias.